Mario de la Maza Vásquez nació en Moca el 5 de septiembre de 1908. Era el mayor de los hermanos del matrimonio de Vicente de la Maza y Ernestina Vásquez y Vásquez. Se integró a la conjura en los meses finales del año 1960. Al efecto, Antonio García Vásquez, en sus notas citadas por Eduardo García Michel, en su libro 30 de mayo, Trujillo ajusticiado, nos dice. En los meses finales de 1960, sólo conocía como participantes a Miguel Ángel Báez Díaz y a Pedro Livio Cedeño, además de Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz y sus hermanos Mario, Ernesto y Bolívar de la Maza. Estuvo presente en los dos intentos anteriores al 30 de mayo, el 17 y 24. La primera vez fue a la avenida en lugar de Salvador Estrella Sadalá y en la segunda vez quedó junto a Antonio García Vásquez en la casa de Juan Tomás Díaz. En este último viaje quedó encargado de acompañar a Luis Amía Mateo en la tarea de buscar al general Pupo Román para la ejecución de la segunda parte. Mario debía viajar a Santo Domingo junto a su hermano Ernesto, Antonio García Vásquez y Luis Manuel Cáceres Tunti en la mañana del miércoles 31 de mayo. El golpe sería esa noche, pero los planes se adelantaron 24 horas. Mario y sus compañeros no estuvieron presentes en la avenida. Fueron apresados en la madrugada del 30 de mayo sin enterarse que el plan fue un éxito. Fue parte de la conjura del 3 de junio junto a sus hermanos Antonio, Ernesto y Bolívar de la Maza, en compañía de Eduardo Antonio García Vásquez, León Teshot, Michel y Danilo Rodríguez, entre otros. Este plan contemplaba la eliminación de Trujillo en caso de fracasar el plan del 30 de mayo y se llevaría a cabo a propósito de un desfile que se ofrecería en Moca para la fecha. Fue ejecutado a palos esa misma noche junto a su hermano Bolívar, en el patio de la Fortaleza de la Vega, bajo las órdenes y en la presencia de Petán Trujillo. Estaba casado con la señora Altagracia Rodríguez Luciano, con quien procreó cinco hijos, Dulce, Ernesto, Eduardo, Mario y Oscar. Gracias. 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 Gracias.